Y bueno, en esta tarde aquí andamos en el Speedway de Georgetown. Vamos a ver un show de las trocas, las Monster Truck. Aquí podemos ver una Monster Truck. Es manejado por este niño que tiene 11 años. Vamos a disfrutar de este show en esta tarde aquí en el Speedway de Georgetown. Como pueden ver aquí están los obstáculos que ellos han colocado para hacer este show. Y aquí vemos una troca que se llama Torque. Es un Monster Truck también. Por aquí vemos otro obstáculo que han puesto. Un carro viejo que me imagino lo van a tratar de saltar o de aplastar yo creo. Todavía vamos a ver qué es lo que va a pasar más tarde. Vamos a hacer otros 15 o 20 minutos yo creo y comienza el show. Como podemos ver esta troca. Y aquí vemos otra. A ver, vamos a ver cuál es el nombre de esta. Es Wolf Head. Y es manejado por esta muchacha que está aquí. Ahorita vamos a hacer otra toma de este. De esta troca monstruosa. Aquí podemos ver este. Esta troca. Wolf Head. Bueno, de enfrente es donde se aprecia más la cabeza del lobo. Y por allá están los chicos. Allá andan en la en la tribuna. No, no me alcanzan a ver. A ver, ahorita vamos a acercar la cámara. Por allá. Allá están alzando las manos. Junior, Christopher, Stephanie, Alicia. Por allá están. Y aquí vemos otro. Otros carros que ya son de. De Yonke y ya los enterraron aquí para. Para ser yo creo aplastados más. Más tarde por estas. Trocas monstruosas. Vamos a tratar de grabarlo de enfrente. De aquí es donde. Donde se puede apreciar la. La cabeza del. Del lobo. Realmente una. Troca muy. Muy bonita. Aquí vemos otra. Otra troca. El nombre de este es. Crazy Train. Aquí vemos otra. Otra troca. Super, super. Monstruosa. Y por ahí están los. Los conductores. Dándolos. Los autógrafos. Bueno. Para ser la primera vez. Pues vamos a. A ver este. Qué tal se pone este. Este show. Aquí está otra. Aquí está otra. Otra troca. Muy mencionada esta. El Bigfoot. Super, super gigante también. Una troca. Gigantesca. Están muy, muy bonitas. Seguir grabando de este lado. La. Crazy Train. Aquí. Y por allá. Están los. Los chicos. En la. En las tribunas ya. Esperando. Que comience. Que comience. El show. Aquí los estamos. Enfocando. Por ahí andan ya. Desesperados. Para que comience. El show. Ahí vemos a Christopher. Ahí vemos a Rocky. Ahí vemos a Stephanie. Alicia. Ahí están. Ahí están haciendo ya. Los anuncios ya. Un ratito más y. Comienza el show. Por aquí vemos al. El conductor de Bigfoot. En realidad no conocemos el nombre de este. Conductor pero. Es la primera vez que venimos a ver pero. Lo estamos disfrutando aquí del. Del show. Aquí vemos. Una troca muy. Muy. Muy colorida. Muy bonita también. Creo que la llanta tiene. La más alta la llanta que. Que yo. Aquí vemos. Al conductor de. Bigfoot. El conductor de Bigfoot. Un auto un motor Ahora estamos hablando de comenzar a cambiar todo lo que pasa a los motores de Chevrolet porque no tenemos nada más bagas en el carro y lo que pasa a Chevrolet es muy fácil de tener un coche y es más barato, así que estamos hablando de comenzar a cambiar todo lo que pasa a Chevrolet pero en realidad, como estamos hablando de un trabajo, si empezamos a cambiar todo lo que pasa a Chevrolet para cada Chevrolet que ponemos en el carro nos va a dar dos puestos y por aquí está dando la explicación las experiencias que tienen de manejar estos estos tipos de camiones de trocas y aquí vamos a grabar la Snakebite y este es el conductor de Snakebite está haciendo un tremendo calor y yo no sé cómo es que aguanta con con esa máscara de Snakebite una troca muy bonita también, muy colorida todo está preparado para este esta tarde de de show de de los Monster Truck ya vemos al conductor de Snakebite por allá por allá ando y por allá están los bueno, hace un momento estaban dando los los paseos en este camión también aquí vemos al Snakebite casi todos los conductores de estos de estas trocas son muy amables todos se acercan para ver si alguien se quiere tomar una foto con ellos quieren un autógrafo, la verdad muy se ven todos muy amables nosotros hace un momento nos anduvimos tomando fotos con con ellos y este muy bonito esa troca me los colores me llama mucho la atención bueno pues más al ratito vamos a seguir viendo el show ahora ahora en el lado de la arena en el lado de la izquierda en el lado de la izquierda Mr. Tucker Reif y el pro mini truck monster conocido como Top Dog y el principal evento que todos vengan a ver comenzando frente y centro vamos a decir para un hombre que vive su vida off the rails Mr. Triton Robbins out of Lawton New York driving crazy train now turn your direction to the far east end we're standing on top of a tire is a 15 year veteran and a legend driving the torque FTI monster truck Mr. Jack Brown out of New Simra Florida slithering his way out of the forest and rocks from Cogger Creek, Colorado give it up for Sid Sidewinder in Snakeline and the lady that knows no limits in a monster truck to fit her needs also from New Simra, Florida give it up for Kristen Hope and Wolfhead and last but not least the truck who hardly needs introduction the legendary original monster truck give it up for Mike Milner and Bigfoot Santa's Illinois coming out of you guys here we don't even want that now if you would all please stand for the greatest song who's I knew he's He's Who's 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 y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 We're going to crown a winner. Right now the driver is going to get strapped into his truck with all of his custom fit safety apparel. And then they're going to give it a quick test of the RII, which is the Remote Ignition Interruption System. You're going to see a light come on, on their headlights, each one of these trucks. And then there's going to be a guy standing out there in the track. One of the officials is going to have remote control, it looks like a walkie-talkie. Now what he's going to do, you're going to hear that truck fire, you're going to see those lights come on, and then it's going to kill. What we're going to do there is make sure that he can remotely shut that truck down, so you don't have to worry about it getting off the rails and the driver loses control, or in case of a lot of mechanical malfunction. Because as you know, with 1,700 horsepower and 66 inches of tire, it's not hard to lose track of a situation. For 5, 4, 3, 2, 1, go! What the? What the? No! 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 ¡No! 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 First off here viewing Ledger, he's going to be trying rob us with the crazy train monster truck. Look at us at different angles here trying to decide what he's going to try and throw down. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!